Bien alumnos, ahora les daré dos puntos para quien me diga quién es el padre del psicoanálisis. Yo, Sigmund Frey. ¡Correcto! ¡Tú eres Gina! ¡Tú eres Gina! Y ahora dos puntos más para estas mentes brillantes. ¿Quién es el autor del libro Los Cíticos nos sirve para este oficio? Yo, Richard Capuchín. ¡Correcto! ¡Bravo! Pentes brillantes, ¿alguno de ustedes podría decirme de dónde vienen los mayas? Yo, de Miami. Solo se vive una vez, 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 no hay más. Yo, la igua. Yo, la igua. ¿Qué tal, gente? ¿Tú, favorito? ¿Tú, cinco segundos de brillar? Cinco segundos porque los demás minutos son tuyos. ¿Eh? ¡Qué mal, princesa! Pero yo que te trato bien, mire. Seré tu princesa toda la vida. ¿Sí? Pero en tu imaginación. No, así que vamos a ver la ola cultural. Según nuestra exhaustiva investigación con expertos, la palabra universidad viene de latín universitas. Esta es una institución de enseñanza superior formada por diversas facultades y es aquella que otorga grados académicos. Aquí no solo adquirirás conocimientos y experiencias, sino la capacidad para innovar e investigar. Se cree que la primera universidad se creó en China. Ja, obvio, los chinos siempre top. Primeros, always. Ups, lo siento. La importancia de estudiar en una universidad está en que aquí podremos obtener las herramientas necesarias para desarrollarnos en la vida y en la sociedad. Esto fue la ola cultural con la maestra, la sensei, directamente Hong Kong, Kathleen Valencia. Oh, amé tu ola cultural, hasta me dieron ganas de comer el chifa. ¿Ah, sí? Sí. Te cuento que yo soy vestida del chifa y del chocolate. ¿En serio? Pues yo he visto que te comes el chocolate escondido. Ya, ya, mejor no. Mejor veamos aquellas cosas que pensamos que vamos a ver en la universidad, pero no, nunca pasa. Vamos a verla. Vamos a verla. No se baña. No se baña. Profesora, aquí está la tarea. Y un regalito. Uy, no, sacarás 20. No sé, usted, dígame. ¿Quiere que se lo abra? Claro. Para usted, profesora. Ay, mi primer día de clase. Espero que mi profesora esté bien buena. Así, 90, 90, 60 y que nos reviente. Yo espero que suena. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca, que me muevo, con un aire, compadre, que parezco un inocente. 10 horas de sueño y ahora sí, a la universidad. Para usted, profesora, la universidad. Por eso hemos preparado algunos consejitos que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera en la universitaria Son 5 tips que he aprendido en la larga carrera universitaria de Braille ¿Qué te pasa Catherine Valencia? Así que vamos a verlo Tip 1 Los grupos de trabajo en la universidad son esenciales, pero lo más complicado Lo principal es escoger bien a tus compañeros de grupo, ya que dependerá de cada uno de los integrantes la victoria o fracaso de un trabajo Otra cosa es coincidir en horarios para juntarse, en estos casos hay que hacer sacrificios y quedar en una hora propicia para todos Por último y más importante es que siempre debe haber un líder para que todo sea más organizado, recuerda que ese puede ser tú Hacer grupos trae beneficios, pues es ahí cuando descubres el rol en el que mejor te desempeñas y tomas mayor responsabilidad Encontrar a quienes más te aportan intelectualmente es la mejor forma de construir amistades en la universidad Tip número 2 Escoger nuestro horario siempre es un estrés, todos queremos tener días libres o que nuestras clases no sean tan temprano Pero eso no siempre, por decir nunca, pasa Los cursos se cierran temprano o se cruzan y terminas dejándolos para el siguiente ciclo Y es así como de 5 años terminas teniendo 6 o 7 Por eso no dejes tu horario para el final, intenta ser uno de los primeros, también intenta mantener un promedio aceptable Así no serás uno de los últimos en matricularte y tendrás la posibilidad de escoger hasta tus profesores Tip 3 Tus profesores no son tus enemigos, ellos no se pasan todo el fin de semana pensando en la forma de hacer el peor examen del mundo Simplemente quieren lo mejor para ti y de una u otra manera deben asegurarse de que están haciendo un buen trabajo No tengas miedo de conversar e interactuar con ellos En muchas ocasiones puedes aprender más de tus maestros en los pasillos que en el aula Tip número 4 No saltes clases, todas las cátedras pueden ser claves en algún examen o la vida Tampoco uses el celular en el aula, porque mientras nos distraemos podemos estar perdiendo información valiosa Por ello un consejo es asistir a clases puntual y apuntar todo Así no tendrás que matarte estudiando en los finales, sino repasar y recordar Tip número 5 Organízate, la mejor opción es usar una agenda física o un aplicativo en el celular Para poder apuntar cada examen o compromiso que tengas y así no olvidar nada Además podrás determinar prioridades y calificarlas según tus intereses Y lo más importante, visualizar cuáles serán tus tiempos libres para poder desestresarte Te darás cuenta del cambio positivo teniendo todo controlado La universidad Dos palabras que a muchos les causa temor Y a otros emoción Y es que estar aquí es sinónimo de libertad y superación Te aseguro que en esta etapa crecerás mucho y que todo tu esfuerzo valdrá la pena Si estás en la universidad o a punto de terminar Y aún estás un poco desorientado, esperamos que estos consejos puedan ayudarte a hacer de tu experiencia más llevadera Así es que si tienes alguno de esos consejitos, también nos los puedes dejar aquí abajo Ahora sí Braylin, ha llegado la hora de despedirnos Pero antes, los saludos de Facebook 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 Estos son los saludos de Facebook Un saludo especial para Jefferson Napán Quien dice, saluditos para Kuzo que está bien activado y editando videos Un saludo para ti Saludos también gigantes para nuestros amigos Arturo y Marti y su futuro hijo Gabriel Ay, saludos para ellos Para Iván Medina que quiere su saludo Un beso para él Saludos a nuestro camarógrafo Un saludo para Jordano Campos Quien dice, saludos para el capitán de los infieles Saludos capitán Saludos también para Johanna Flores y para su hijo Ian Saludos para Diego Iglesias que quiere que le manden saludos a... ¿A quién? Ah, es que él tiene un pichoncito chiquito Saludos para ellos Saludos para Madeleine Montalvo Quien manda saludos al practicante del mes Él es el practicante También saludos para Liliana Mariela Un besazo gigante para ti Un beso para ellos Estos fueron Los saludos de Facebook Eso ha sido todo por el programa de hoy Esperamos que les haya gustado Y no se olviden dejar sus ideas para el próximo Ahora sí Un beso y hasta la próxima Espera, espera, espera Chino, no olviden los bloopers Ahora sí, vamos Se espera, Moreno Y el baile Pensé que nunca lo diría Música, maestro Espera, espera, espera Ábreme el plano Música, maestro ¡Suscríbete! 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 Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro ¡Eh! Aquí le traje la tarea. Un regalito. Olvídate, ¿crees que tú te llamas para afirmar una cosa? Otra cosa. Fíjate en la cámara. Qué guapa, ¿te ves cuánto es? Sex. ¡Va perro, se te cayó!